Noche de paz Todos duermen de heredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Silent night Holy night All is calm All is bright Round yon virgin Mother and child Holy infant So tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Música Música Gracias por ver el video. 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 Cicha noc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.